más importante que sucede y que la unión es el alma de esas situaciones. Bueno, yo estoy muy contenta que estoy viendo a todos ustedes, al fin, después de tantos meses, tú sabes, estando sin trabajo y no poder venir a la oficina, tú sabes, nosotros que todos los juntamos siempre y por la pandemia no podemos tener mucha gente aquí, pero estamos teniendo clases y cosas de los políticos y eso. Y vamos a regresar. Me da mucho gusto verlo a todos ustedes, pero vamos a regresar y más fuerte que nunca. Oye, hay que tener en cuenta que la unión es la fuerza importante para todos estos eventos, ¿sí o no? Claro que sí, y eso va a seguir para adelante. Tú sabes, ya esto se pasa, ya este año ya pasó, 2020 va a ir que sea historia y 2021 va a ser fabuloso. Oye, Dani, Dani, te dicen que la unión no es nada sin ti, que tu energía positiva, tu glamour, tu cariño, tu sabrosura, tu rock and roll, tu vida sabrosa, es necesaria. ¿Qué tú crees de la opinión esa? De verdad que sí, eso es la verdad, you know, yo estoy en el amor y en el espíritu de la fiesta. Oye, ¿y a ti te gusta la fiesta? 11.75, que sí me gusta. Tú eres rock and roll girl. All right, always. Entonces, Dani, ustedes y yo vamos para rock and roll, Junior 11.75, marcando la diferencia hoy, mañana y siempre. ¡Siempre! ¡Yay! ¡Vis in love! ¡Yes! ¡Ah!